El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa, de historias de siempre, contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Osvaldo Mura. El domingo es sinónimo de fútbol, de kraan. ¡Borza! ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? ¡Petizo! ¿Cuánto te voy a esperar? Pasá, mirá. Se te abrió la puerta sola vos, mirá. ¡Qué grande! ¿Qué viniste con la bolsa de las compras? Sí, para no digas que después que no me critiqué que me vengo con las manos vacías. ¡Oh, los balditos! Gracias por venir. Qué lindo, che. Gracias por invitarme. Bueno, qué lindo que hayas venido. Escúchame, hay una teoría. Yo te quiero preguntar ya rápido, era vamos a entrar a hablar de todo. Que los petizos son bravos. ¿Vos eras bravo? No nos dejábamos amedrentar por nada. Bueno, eras bravo. Ni acá, ni en ningún país, eso era otra cosa. Porque jugábamos de local, en todo el mundo jugábamos de local. A mí me dijeron que vas a cocinar, y que cocinas muy bien. Sí, cocino bien, cocino bien. Estuve un tiempo largo en Colombia y estaba solo. Culo grande como todos los petizos, al restaurante, restaurante, restaurante. El otro día te metí la mano en el bolsillo y no tenés más nada. Claro. Entonces verdulería, almacén. Hacía todo el recorrido. Qué grande. Y tenía que cocinar yo. Ojaldito, vamos, dale, que tenemos una hora para recorrer. Te voy a presentar al amigo Johnny, que es un crack. Johnny, ya lo veo ahí. Este es un fenómeno. Mirá lo que tiene ahí. Ahí veo lo que tiene, ahí viene cargado el hombre. Tiene de todo. ¿Qué nos vas a hacer, Johnny? Es un trago exótico que tiene una mezcla de brones. Brón especiado, brón añejo, una pulpa de anolá, un almíbar de canela y triple sec. Bueno, ¿y el otro? Y el otro va a ser un clásico, un gincola, medio... Bueno, un gincola, un clásico. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, estuvimos en varios lados, pero esto nunca lo escuché. Ah, ¿viste? Canela le va a poner un trago. La canela yo la conocía para el arroz. El arroz con leche, con canela. ¿Sabés que cada vez que viene un protagonista de la vida independiente a este programa, yo siempre pienso en los orígenes, en la casa? Digo, ¿no? En tu casa. ¿Dónde naciste vos? En Sarandí, Hacha, Zupisichi y Mitre. Zupisichi y Mitre. ¿Naciste en tu casa o naciste en el hospital? No, 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 en mi casa, en mi casa. ¿En tu casa naciste? Sí. ¿La partera fue a casa? Sí, sí, era normal en ese tiempo. Claro, 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 se usaba eso. ¿Y cómo era casa? Mi familia, mi papá, mi mamá y yo, después nació una hermana. ¿Vos sos el primero? El mayor, sí. Una hermana, dos años menor que yo. Este, y ahí tengo una anegota linda, si querés, va. Dale, contá, contá. De aquellos años era, era, la verdad, sorprendente. Este, mi hermana se enferma de vesícula, hay que operarla, no tenía ni un año. Mirá. Y yo tendría tres. Entonces, este, en el Fiorito, que era el hospital por excelencia, la llevamos ahí. Y las monjas no dejaban entrar a mi mamá porque no era casada por iglesia, era casada por civil. Por civil. Y yo fui al casamiento de tu papá, que te contaban los meses las vecinas. Y yo fui al casamiento de mi papá. Extraordinario. ¿A qué se dedicaba el viejo? Mi viejo era administrativo de pinturas pajarito. Mirá. Que después la guerra siguió igual a la fábrica, en la guerra, tal. Este, porque era un matrimonio inglés que traía los pigmentos directos de Inglaterra. Pero era administrativo y de jovencito. Tenía que cruzar el puente, barracas, para ir a la escuela, a la secundaria. Era, era terrible. Y las hermanas, como eran mayores, pagaban el viaje y la escuela y se hizo administrativo. Y por allá, por el treinta y pico, ingresó a pinturas pajarito como administrativo. Porque la mayoría de la gente del barrio era gente de laburo. Claro, sí, gente de fábrica. Hijo de inmigrantes de laburo, pero de administración. ¿El viejo era argentino, Osvaldo? Sí, sí, argentino. ¿Y la vieja qué hacía? No, mi mamá ama de casa. Ama de casa. En ese tiempo se podía, se podía. Eso sí, la exigencia para estudiar era terrible, era terrible. Un día fallece una tía y tuvimos tres días de velorio. ¿Cómo eran aquellos? ¿Tres días de velorio? Sí, te estoy hablando el año. Claro, en la casa encima. Sí, de cincuenta y pico, toma. Chupate esta mandarina. ¿Cuál elegir? Esperá, ¿con cuál arrancamos? Con el tejido. ¿Con este? Sí. Bueno, esperá. Primero saludos, ahora me contás el velorio de la tía. Maldita tía de mi corazón. Saludos, baldito. Saludos. Por Independiente. Por supuesto. Uy, qué rico que es esto. Bueno. Pero es riquísimo. Bueno. Contame, ¿el velorio de la tía? Claro, eran tres días. Este, bueno. Tres días que no fui a la escuela. Cuando me agarró el boletín, tres días faltaste, tres días. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estuvimos? No, no, no. Me quería matar. Hasta que nos dimos cuenta que era el velorio de la tía. Pero, ¿sabés lo que era faltar? Un día faltar, no, no. Alguna maldad habrás hecho de chico, ¿no? Y te habrán cagado a pedir un poquito. ¿Alguna? No, 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 no. No tenés ninguna. Que eras bueno, eras un santo vos. No, santo no, pero... Lo que me acuerdo, tenía... Ya te digo, mi papá era el más... El menor. Sí. Hermanas, todo, viste. Y me regalaban de todo, viste. El equipo Independiente, camiseta y la pelota. ¿Ya el equipo Independiente te regalaban de chico? Sí, sí, sí. Sin cuatro años, sin cual... Me vestían de Independiente. Y no me regalaban zapatillas. Las zapatillas en ese tiempo no eran como las de ahora. Las rompía cada rato. Entonces mi mamá las retó a mis tías que no les regalen más nada de eso porque rompía las zapatillas. Entonces, ¿qué pasó? Me regalaban todo el equipo y dos pares de zapatillas. Qué lindo. Pero no, 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 de pelearme... ¿De eso no? En la escuela sí, como aparte era el más chiquitito yo. ¿Vos eras el primero en la fila? ¡No! El más lindo, pero el primero. Los grandes me hacían roña con los otros y yo me tenía que agarrar a piña con los otros. Todos me hacían. Casi todos los días. ¿Todos los días la trompada estaba? Sí. A veces venían todos sangrados. ¿Qué te pasó? Yo no sabía qué decir. Me daban, me daban, me daban cada paliza. Bueno, ahora también. Y ellos no se metían. Claro. Me hacían pelear y me dejaban que me caguen a palo. Bueno, porque adentro del aula se respetaba. ¿Viste? Luego como ahora que te cagaban a palo a los maes. Ah, afuera del colegio te esperaban. Claro. No, pero estaba el aula, ¿no? Estaba el umbral. Y no me dejaban salir al recreo los que... Nos peleábamos el año pasado. Entonces yo iba al recreo así, cruzaba el umbral. Y se armaba piña y me corría. Y yo adentro. Entonces no me peleaban adentro. Ni me sacaban nada. No podía hacer nada. Hasta que tocaba la... Otra vez. Esas fueron las más... Las que me acuerdo más difíciles. Qué lindo. Escúchame, tiraste algo así al pasar. Yo no sé si todos los petisos son medio agrandados. Tiraste algo así al pasar. Dijiste, era el más chiquito, pero era el más lindo. Bueno, es por decirte. No, no, pero las compañeras de colegio... Claro, claro. Porque viste que hay fila de mujeres. Claro. Encima íbamos bien peinaditos y todos los días mi vieja me ponía el guardapolvo ahí con todos los días planchado y almidonado. ¿Viste a la bandera? Oh, sí. Mirá. No te digo, porque era cuando había fiesta y venían algunos de otros colegios y eso era yo, a la banderao, porque como estaba bien peinadito, prolijito, todo, era un muñequito de torta. Qué lindo. O sea, a la bandera. Ahora cuando había quedado esa mena ahí no era para tanto. Bueno Osvaldo, vamos a bajar a cocinar. ¿Vas a cocinar vos? Bueno, algunas cosas te voy a poner ahí, sí. Bueno, vamos a cocinar entonces. Gente, tenemos, recién arrancamos, ya recorrimos el barrio, su origen, la familia. La escuela. La escuela, todo eso con Osvaldo. Ahora ya nos vamos a meter en su ingreso independiente cuando estemos cocinando y vamos a cocinar y a hablar. Nos queda mucho todavía para adelante para hablar de sus inicios en el fútbol de Osvaldo y de su recorrido en Independiente, que es lo que más nos importa también porque es fuerte y es muy lindo. Bueno Osvaldo, vos dijiste quedate tranquilo que cocino yo, vos dijiste yo cocino, me gusta cocinar, ¿qué vas a hacer? Acá tenemos, vamos a hacer arroz con marisco. Arroz con marisco, muy bien. Que nadie se asuste. Mirá, todo cocinero tiene que tener su delantal, viejo. Mirá, este es el mío y este es el tuyo. Mirá. Ah, claro, ahora sí. Ahora sí. ¿Eh? Con tu nombre. Ahora sí. Este es el tuyo, viejo. Claro, lo que me faltaba. Si no te manchas todo después, viste, llegué a tu casa y me van a decir dónde fuiste. ¿Sabes cómo me van a envidiar ahora con esto? Claro. ¿Vas a hacer un arrocito con marisco entonces? Arroz con marisco. Arroz con marisco. Bueno, ¿qué lleva? Cebolla. Cebolla. Vamos con la cebolla. Vamos con el ají. ¿La va a picar vos? Ají rojo. Todo. Ají. Cebolla. Ajo. Ají rojo. Bueno, mientras vas pelando la cebollita, todo. Yo voy a hacer algo, mirá. Yo te voy a cortar. Che, agradecer a la gente de marrones porque nos dio los mariscos para hacer este arroz con marisco y también una picadita de marisco a la gente de marrones. Tenés que ir. Tengo alguien. A Lanús. Pavón y Moreno te vas, entrás, es un quirófano, mirá. No hay olor a pescado, no hay nada. Es una cosa de loco. No sabés lo que es. Así que en casa bien. Por lo general eras bueno en casa, pero ahí en el colegio más o menos te agarrás la piña. Claro, claro, pero ya te digo, no era por iniciativa propia. Me día vuelta y arrancabas vos, ¿no? Ah, sí, también, ¿no? Pero en tu casa nada, no tuviste ningún lío entonces. Entonces mi viejo me quería ser músico a mí. ¿Músico? Músico. Mirá vos. Para seguir la antigua tradición. Claro. A mi hermana le compré un piano y a mí un violín. ¿Te imaginas lo que es un violín? Mal tocado. Entonces mi mamá estaba haciendo un búfalo. Mi mamá estaba haciendo este... El limpiaba, basta con el violín. Basta con el violín. Y yo decía, ni papá me dejó, papá me dejó, ña, 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 ña. Un ruido. Lo agarró, me lo rompió un pedacito. Ahí sí. Ahí se me fueron las... La música. Ahí se me fue. Ahí se me fue el arte al día. ¿Y dónde te lo partió? No, lo rompió así, teque, 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 teque. Y chao. Contra los sillones que en ese tiempo se usaban sillones de madera grande. ¿Vos tenías casas que se usaban patines? Sí. ¿Los patines cuando se enceraba? Por supuesto. Ojo que recién en seré tenés que ponerte los patines. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Sí. Bueno, nos metemos en el fútbol, Osvaldo. ¿Cuándo te vas a probar Independiente? A Independiente, este... Viste como el tango, que le tenías que mandar la carta y te mandaban la carta a tu casa. Claro. En el tango dice, golpearon la puerta, bueno. De la humilde casa, claro. Me mandan la carta. Quince días tarde. ¿Te llegó quince días tarde? Muerto. Y mi papá, este, dice, vamos igual. Vamos, un domingo ahí a tal hora. Bueno, vamos. Y fuimos. Este, bueno. Y póngame, póngame, estaban jugando ya, viste. Nosotros eran grandores. Hasta que al final, bueno, dice, está bien. A ver, entra. Y entré y estaba Santiago, Roberto Santiago. Sí, el Moncho. El Moncho, que ellos iban a buscar a los pavis. Y el Moncho jugaba en Belgrano. Cerca de Mitre. Y nosotros estábamos de agüero para acá. El ratonaje, viste. La ventaja. Y esto de Mitre para allá, de Mitre por ahí. Sí. Maconchetito. Claro. Estaba el Moncho Santiago y otro muchacho. También otro pie que quedaron. Te imaginas que jugaban encima, jugaban bien. Viste. Encima eran así, fifí, pero jugaban bien. Este. Y quedamos ahí unos cuantos muchachos, entre ellos ahí los que nos estrabamos pro y se estaban probando. Estaba Santoro, que estaba Salvio, jugó poco porque jugaba Ferreiro. Ferreiro. Claro, Pipo era. Ferreiro se quedaba ciego y jugaba igual. Después jugó en Huracán y después no jugó más. Estaba Bernal con nosotros. Mamita, ¿no? Claro. Cuando lo van a fichar era 41. Pero como jugaba también, lo ficharon en octava, ya derecho. Viste, nosotros en novena. A ustedes en novena. Claro. Bueno, ahí quedaste. Ahí te ficharon. Claro, ahí me fichan a mí, a todo lo que te dije. A todo lo que nombraste. Y empezamos a jugar. Teníamos el lindo equipo. A ver, característica tuya en ese momento. Sí. Chiquito, rápido, habilidoso, ¿no? Sí, sí, sí. Habilidoso, mucha técnica. Y fuerte, claro. Y fuerte. Y fuerte también. Claro. Y yo empecé a jugar de ocho, ahí que quitaba, llegaba, llegaba. Tenía más pulmones que los demás. Vos tenías buena ida y vuelta. Claro, claro. Además, queriendo imitar a Checonato. Porque había mucha gente. La mayoría hincha de Grillo, viste, porque a Grillo le agarraba el ataque, le agarraba en la mitad de la cancha, se gambeteaba todo, y gol, y chau, y después. Y saca del medio, chau. Pero Checonato la corría todo el partido. Y la tocaba, y llegaba, y bajaba, y subía, y tata, viste. Entonces me gustaba más ese juego tener la pelota. Claro. Jugar. Claro. Y por eso yo era más hincha de Checonato. Que de Grillo. Que de Grillo. Y Grillo un día agarró un pastito, se la sacaron. No, porque sacarle la pelota a Grillo ya era una hazaña. El único que lo jodía era este Pipo Rossi. Porque decía, no lo pegués que no juega. No le pegués que no juega. Dejalo ser lo que no juega. No le pegués que no juega. Entonces el otro se traumó. Lo sacaba. Y un día perdió la pelota, agarró un pastito y se puso a comer el pasto. Y la hinchada, las puteadas, tiramos los carnes, rompieron todo. Yo era Pipito. 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 Me maté para allá si querés y voy a tirarle todo lo que le tenés que tirar. Vamos a echarle un poquito para... Un poquito de aceite, ¿no? Ahí nomás. Suavecito. Muy bien. Y ahora con esto. Ya empezó a hacer ruido, ¿eh? Ya empezó a hacer ruidito eso. Contame. Mientras se va haciendo eso. Si te acordás bien, bien, ¿cuándo te citan a primera? ¿Y quién te llama a primera? Contra gimnasia. Contra el lobo. Tenía un cuadrazo. ¿Allá o acá? Acá, en la cancha independiente. En la de Avellaneda. Tenía un cuadrazo. Estaba por salir campeón. Le dimos un baile. ¿Por qué? Pero mirá vos cómo se dan las cosas también, ¿no? Se arma el lío con Rambert y con De Ascenso. De Ascenso no quería jugar de once. Este... Entonces se lo ponen de diez. De Ascenso, que jugadorazo. De Ascenso, que quiera. De diez, pero atrasado. Ese fue tu primer partido en primera. Ese fue el primer partido en primera. Uno a uno salimos. Que hizo el gol Diego Bayo. De tiro libre y la clavó allá en un palo, gol. ¿Y qué pasaba en la familia, digo, no? Porque esto es para la afuera. Ahí está. Otra que te... Otra rara. Habla mucho porque se te va a quemar la cebolla, ¿eh? Otra rara. Este, bueno. No sé, está mi viejo desesperado. ¿Te imaginas? Re fanático de Independiente. Claro. Re fanático de Independiente. El Nene Juan primera. Fue con mi abuela y mi abuelo. Pues yo iba con mi abuelo a la cancha. Con mi papá y mi abuelo. Íbamos a la... ¿Cómo se llama? A la... A la popular. No, 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 no. A los palcos. Ah, mirá. Y nosotros ahí en la tribuna, los pibitos, ahí así agarrados el alambre mirando. Y yo iba corriendo arriba y le decía, Papá, ¿quiénes son los Independientes? Los que la corren, no los que la juegan. ¡Ah, marcha para abajo! Bueno, vamos a empezar a echarle el arrocito. Sí. Dale, dale nomás. Vamos a echarle. ¿Querés que te baje un poco el fuego? No, no, no. ¿Estamos bien de fuego? Sí, sí. Ah, me está gustando, ¿eh? Este... Ah, mirá vos que le tirás el arroz como en lluvia, ¿eh? Sí, queda... Para que no se apelotones, no se peguen, nada. Lo que yo recibí, ¿eh? Bueno, y vino mi papá, mi mamá, mi abuelo, este... Y me agarra y dice, entran y están llorando. Porque antes no era como ahora, ¿viste? Que o jugás en primera o te matan. Entonces están llorando. Papá, ¿qué pasa? Se murió algún despacito, le dije. Se murió alguno y dice, no, jugaste en primera. Ah, está bien. Mirá vos. Porque no era como, ¿viste? O jugado se muere en todo, ¿viste? Ah, qué buena la emoción de la familia, ¿no? Y mi abuela, la que más me juntaba cosas era mi abuela, porque... Ah, te juntaba los recortes de los diarios. Sí. Pero más que nada de los vecinos que le traían. Mire su nieto, mire su nieto. Claro, era de los balditos, mirá. Los balditos estaban jugando en Independiente. Claro, de los balditos, porque mi papá también se llamaba vos baldos, entonces yo era de los balditos. Muchos estudiábamos. ¿Vos seguiste estudiando? Sí, 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 sí. Y en el 62, primero me recibí de técnico mecánico, especialista en máquinas y herramientas. Mirá. Después te jugué en primera. Sí, y después me casé. O sea que ahí está. Todo junto, en el 62. ¿Y a tu mujer la conociste cuándo? No, de pibito. ¿De pibito, del barrio? Del barrio, sí, 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 del barrio. Del barrio. Bueno, hacemos un parate acá, porque ahora ya nos vamos a meter en Independiente, pero mientras vamos a estar cocinando. Hoy cocina con nosotros Osvaldo Mura, ¿eh? El petizo Mura. ¿Sabes que el otro día hablaba con mi tío? Me dice, sabe qué jugador el petizo, me decía. Sí, sabe que es jugador el petizo. Así que bueno, mirá. Juegadorazo. Acá también, ¿eh? Ese muchacho sabía de fútbol. Sabía de fútbol mi tío, ¿no? Qué jugador el petizo, me decía. Bueno, seguimos cocinando. Bueno, lo ponemos ya. ¿Estamos bien? Sí. ¿Vas a emplatar vos? ¿O querés que lo sirva yo y después vos lo terminás de decorar? Bueno, vamos, ponelo. Como quieras vos. Ah, yo era como con la... Ya estamos bien. Vení, vení. ¿Para qué me dice la decoración? Tenés razón. Mirá. Un cada pedo, ¿eh? De todos colores. Mirá. Así de colorcito. Le falta rojo a este, ¿eh? No, lo tenemos acá. Tiene que tener a rojo, ¿eh? Lo tenemos acá para... Tomá. Tiene que tener rojo este, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Redondito te lo pongo rojo. Ahí está. Ahí. 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 Y ahí. Ahí tenés. Chupate esa. Escúchame, tirame un poquito de eso, de los camaroncitos chiquitos. Claro. Esto era para... Para... Para. Mirá qué decoración me mandé. Este, yo. Mirá, mirá lo que es. Mirá. Dale un primer plato. Mirá el plato que hizo. Mirá qué decoración me mandé. Con él. Con los mejillones, todo. Muy bien. Bueno, gente. Nos vamos a la mesa. Nos vamos a comer. Almorzar con los Valditos Mura. Bueno, Valditos. En principio, salud. Salud. Gracias por haber venido. Ahora vamos a charlar sobre... Sobre tu recorrido. Pero primero vamos a probar esto que cocinaste. ¿Vos? Quiero probar esto. A ver cómo está. ¿Vos? 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 Muy bien, eh. Gustito, eh. Te felicito. Gustito. Ni muy muy ni tantán. Perfecto. Contame la copa de... La copa del 64, que es la primera libertadora independiente. Claro. Y ahí ya venían formándose, tenían buen equipo. Claro, pero había cuadrazo. Estaba el Alianza Lima. Claro. ¿Te acordás? Chupitás movían. Sí. Se la daban a Chupitán a raya de la mitad de la cancha. Pateaba el arco y le rebotaba el arquero en el pecho. Uno mejor que el otro. Este... Estaba... Eh... Colo-Colo. Tenía Fuliuk. Este... Tenía... Este... Bueno, una banda ahí... Un cuadrazo. Un cuadrazo. Escuchame, Osvaldo. Y vos en ese equipo, ¿te sentías que eras importante? No, no. Éramos todos, todos. ¿Cómo te vas a sentir? ¿O eran todos importantes? No, pero ¿cómo te vas a sentir importante al lado de Ferreiro? De Navarro. De Rola. De Acevedo. De Maldonado, que tenía un radar en la cabeza donde se ponía, donde no se ponía. ¿No? Ah. Este... Adelante tenías otros compañeros que también se sacrificaban. Bueno, un equipazo, entonces... Sí, sí, sí. O sea, todo muy parejo. Todo muy... Era muy ordenado el equipo. Cada cual cumplía exactamente, muy bien su función. Y después colaboraba con el compañero. ¿Y quién mandaba en ese vestuario? No, no. ¿Quién era el vestuario que ordenaba la cosa, que decía, la tropa que quede juntita, que quede bien? No, no. Los mayores siempre había mucho respeto. Estamos hablando hace... No, no, está bien. ...muchos años, ¿no? Había ese respeto por los mayores, ¿no? Aparte por la institución, por los mayores. Y llega ese recorrido porque, a ver, vos estás y sos hombre importante en la primera Copa Libertadores Independientes, que es la del 64. Bueno, por eso te digo, los grandes equipos que había. Y le pasábamos el trapo a todos. No, 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 no. No arrugábamos... Otra de las virtudes que había, no arrugábamos ninguna cancha, ¿no? ¿La pasaron mal en algún momento de visitante? ¿Cómo era ese momento de visitante? No, 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 no. La pasamos mal en... No me acuerdo ahora si en Nicaragua o Guatemala, ¿no? Que no era la Copa Libertadores, eran amistosos. Todo morenito, flaquito, muy duro. Chocabas con un negrito de ese y te dolía todo. ¿Quieres un equipo africano o un equipo de Centroamérica? Centroamérica, Honduras, Guatemala, por ahí. ¿Uno de esos? Sí. No jugábamos mal, pero tampoco estaban a la altura nosotros. Pero entonces se arma lío. Y Roland le pegan a Roland. A Roland le pegaban. ¿Te imaginas? Va, le mete un planchazo a uno, fuera de la cancha, lo sacaron así, pobrecito. No, 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 no. Se arman piña. Piña acá. El otro se quería entrar, lo entraron al otro, lo empezó a agarrar. Escuchame, ¿y vos en el momento de las piñas qué eras? ¿De los que iban a agarrarse o se pararon? No, no, no. ¿Vas a agarrarse o se pararon? No, no, no. Quería ver. ¿Para qué te vas a pelear si juegas a la pelota? Y juega bien. Y aparte un amistoso, digo, ¿no? Sí. No, no. No había amistoso para nosotros. Bueno, bueno. Este... Entonces entra la policía. Y en todo el mundo. La policía está a favor de los locales. Sí. No de los locales, del nativo, del nicaragüense. Acá, este... Bastante... La policía es bastante neutra, ¿no? Sí. Los extranjeros, no hay extranjeros acá. Es verdad. Pero salí de la frontera acá y sos extranjero. Y extranjero es mala palabra, es despectivo. Te vas a robar el pan, te lo vas a humillar. Ese es el extranjero, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, entra la policía con unos bastoncitos así. Cuando nos empezamos a resistir, apretaron un botón, el bastón se hizo así, blanco. Y entraron a pegar palazos. Entonces, Navarro saca el banderín del corno y empezó, pim, pam, y todo atrás, pim, pam. ¿Cómo fue? Llegamos al vestuario. Nos metemos adentro del vestuario y cerramos. Tenemos así en la puerta. La patada. Nos querían tirar el vestuario abajo. La patada. Todo, mirá. Estábamos... Este... Y de repente un silencio. Bueno, ¿qué habrá pasado? Nos golpean bien la puerta, viste, tic, tic, tic. Abrimos ahí, el embajador. Menos mal. El embajador, tú ves que estaba ahí el embajador, porque nos daban muchos vinos de honor por todos lados, viste. Y el embajador nos sacó de la cancha, porque si no... Nos mataban. Te cagaban a palos. Sí, sí, en todos lados. Claro. Bueno, contame... Vos llegás al... Digo, ese recorrido de ese equipo en la Copa del 64. Sí. Y vos convertís un gol en la semi. Contra Boca. Mmm. En el 64. Sí, ahí sí. La semi con Boca en cancha de River. Claro. ¿Te acordás de ese gol? Sí, 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 me acuerdo. Porque la jugada era... Venía este... Venía el 9, si no lo seguían, recibía. Entonces no lo dejaban recibir. Entonces cuando bajaba, venía a Suárez recibir, uno lo seguía y quedaba ese agujero ahí. Claro. Y ahí era la pelota... Y ahí se metía a Boca. No, ahí era la pelota para Mario Rodríguez. La larga para Mario Rodríguez. Y yo venía a ocupar el 10 de Mario Rodríguez, ahí. Venía al lugar de Mario Rodríguez. Entonces la pelota le va a Mario Rodríguez. A Mario Rodríguez lo seguían de atrás. Pero el arco está acá, la pelota se la pongo acá, le quedó el arco para patear. Y yo vengo de acá. Estaba Roma. Le rebota Roma y venía yo como un avión por ahí, patié adentro. Chao. Y se terminó la canción. Y los Janaises con sus arrestos de campeón. Contragolpe de Independiente y gol de Mura que provoca contradictorias emociones. Trece minutos del primer tiempo. Claro. Después otro gol... Me parece que fue Mario Rodríguez que hizo otro gol. Este... Y ganamos 2 a 0. Solo dos minutos después, Rodríguez arranca clamores a las tribunas de Independiente. 2 a 0 resulta gran hándicap para los hasta ahora gananciosos, sin que por ello decline la clásica Garra Boqueño. De vos en lo personal, ¿eh? ¿Qué significó para vos, a ver después de ese partido, a la final, haber ganado la primera Copa Libertadores para Independiente? No era, era un partido más. Sabés que uno que está de afuera, viste, lo ves como una cosa súper. Pero sabés que vas a llegar ahí, ganás o perdés, ¿no? Es un partido, no es un partido más. Era un halago, ¿no? Para nosotros. El halago era ganarle a Boca, no porque lo teníamos de hijo también en aquellos tipos, ya lo tenía de hijo hace muchos años. Pero ganarle a Peñarú, que había ganado, había jugado en Europa. Era un cuadrado, esa era la satisfacción, ¿no? De ganarle a eso. La otra satisfacción, que no era por la Copa Perú, ganarle al Palmeiras. Yo no sé si vos te acordás del Palmeiras. ¿De qué pasó, no? No. Sequiña, Vapá, Yalmazanto, Daguía, no el que de Boca, otro Daguía flaquito, Cruz llegó a jugar en ese Palmeiras. Jugaban a un toque. Claro. Pa' todos lados. Estaban pa' allá, la tocaban 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 pa' allá. No la agarraba nunca. A ver, no. No la agarraba nunca. No, no, no. Bueno, también hacés un gol en la final del 65, güey. Sí. ¿No? Hacés un gol en la final del 65, que para muchos, para muchos no, para la estadística dice que ese gol, en la final en Chile, es el gol más importante en ese estadio. Dicen que fue un golazo. Ah, sí, 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 también, sí. Contame ese gol, ¿te acordás de ese gol? Sí, ¿cómo te vas a acordar? Sí, sí. Dicen que fue el mejor gol en ese estadio. Entonces viene una pelota para la derecha y le quita a Savoy, le tira un caño a Cano, creo que era. Estaba Cano y Lescano, creo que era Cano. Un caño y le agarro yo cerca del área. Estaba ahí a dos metros el área. Y la juega era para Avallay. Avallay ese partido se debe haber errado cinco mano a mano, solo con el arquero. Hacía poquito que había venido, no sé si había meses. Entonces la agarro así, me sale uno lo gambeteo para acá y miro a Avallay. Tenía que estar allá, Avallay estaba dentro del área defendiendo también, como todo. Claro, nunca tuvo Avallay. Entonces miro para allá y no está. Miro para allá y no está. No tampoco, no hay nadie. Estoy solo. Entonces me quedaba el full bar. Y este Varela, que ya lo habían gambeteado para acá, pero Varela en vez de venir conmigo, se va a cubrir al 2. Pero yo tenía, era muy veloso. Entonces lo encaro al 2, se la toco por acá y voy por acá. Y cuando hace así para pararme, ya le pasó la pelota. Y Varela siguió corriendo. Yo llego primero a la pelota, le amago al arquero, se tira al arquero y la acomodo. La paro y lo veo a Varela que viene. Si la tiraba debajo, la agarraba Varela. Entonces se la pico y Varela cuando viene cayendo así, viste, con ese desazón así, la pelota le pasó cerquita. Igual vino y me felicitó. Ah, mirá. Porque en esos tiempos, no, no era. También eras un rival. No, si lo jodías te mataban a palo, pero... Y me felicitó ese Varela. Después de todos los partidos que jugaste, de algunas de esas que fueron partidos importantes, ¿cuándo la pasaste mal en una cancha? ¿Hubo algún momento que la pasaste mal y dijiste tú, mirá lo mal que lo estamos pasando acá? Varios partidos. Pero era porque, en especial los equipos chicos, viste, con los equipos grandes, como el equipo grande sabía que podía y que eran capaces y tenía jugadores buenos también, no había problema. Pero los equipos chicos te molestaban mal, viste, te molestaban raro. Y, de peor, la pasé en Córdoba. Hacíamos la pretemporada en Córdoba. Y jugamos contra Instituto. Y estaba en Radzued, de técnico de Instituto. Y este... Había uno más chiquitito que yo, de puntero izquierdo. Y, ¿qué? A los veinte minutos... No, menos. A los diez minutos y van ganando 2 a 0. El equipo que teníamos, todo bien entrenadito, todo bien dormido, bien comido, tiqui 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 tiqui. Y el otro pasaba por al lado mío, me pegaba un codazo, me pisaba y me escupía. ¿Viste? Bueno, y seguíamos, tiqui 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 tiqui. Pasaba, pin, ta, ta, ta. Viste, se ve que lo mandó el otro. Bueno. Digo, le dejate joder. Digo, ja. Pero en vez de cambiarte de puesto, yo me iba de 5 allá y lo mandaba al 5 para acá, viste. Claro, ya está. Sí, se ha olvidado, bueno. Justo me, pim, pam, le dan la pelota ahí. Luego corrí, le di una patada y lo doblé, viste, quedó pegado con la alambre arriba. Cayó ahí entre un trapo, claro. La gente va... Bueno, me cambié. Antes estábamos bien enfilchaditos, viste, con su bretodito. Estaba fresco, con su bretodito, todo. Y le digo, voy a ver el partido a la calle. Y Pascual Basile, que era el último, me dice André. ¿Sabes lo que está diciendo la radio de vos? Te van a matar. No le teníamos miedo a nada, viste. Entonces me pongo el sobre todo así. Salgo al ladito del alambre, voy tiquitiqui por al lado del alambre. Miro para arriba y veo un asiento. Entonces voy, me subo ahí, en una platea. Me siento ahí, así, con el sur. Y este... Uno me conoció y empezaron a putear de arriba a abajo. Mamita querida. Este... Me reputeaban de arriba a abajo. Ya cansado. Bueno, basta de putear. ¿Qué se creen? Con mi mamá ya no se mete nadie, ¿verdad? Se sentaron todos. ¿Verdad? Me senté ahí. Buah. Pará, que esto no es nada. Este... Vamos a Río Tercero a comer chivitos, todas las cosas. Después del partido. Después del partido. Viene un señor y me... Oh, pibe. Usted está loco. Ir a peleas en la tribuna al contrario. Este... Menos mal que estaba yo. Se abrió el chaco y tenía dos revólveres. El tipo estaba atrás mío. Entonces sacó los revólveres. Dijo, bueno, bueno, acá vinimos a ver el partido, no vinimos a pelear. Vamos todos sentados. Yo ni me di cuenta. Era un policía. Mirá, este... Muy conocido. Que venía siempre con nosotros, el comisario. Este... Andaba por todos lados. Y siempre venía con nosotros, muy independiente. Y ese paró la mano. Y yo ni sabía que estaba este. Vos pensaste que por el grito se habían callado todo. Sí. Yo pensé que ya está. Yo pensé que era yo. Era el cara con dos chumbo ahí sentándolo a todos. ¡Esocinario! Escuchame. ¿Era ir con el piecito arriba o cuando ibas a trabajar? No, no. Mirá. A mí la tecnología me superó, pero a ustedes no. Agarrá ahí el coso este... Sí, buscá algo. Sí, buscá algo. Si alguna vez, en algún roce conmigo, alguno salió lesionado. Ahora fíjate cuántas veces salí lesionado yo mal, viste. Porque uno va franco. Este... Y vienen mal. Te pegan para atrás. O de atrás. Cuando te pegan de atrás te lastiman. Cuando... Bueno. Y mirá que jugamos partidos. La referencia, todo aquel que te vio jugar, te dicen, che, una técnica bárbara, habilidoso, rapidito, iba para adelante, pero a la hora de meter, metía, eh. Claro. No arrugaba nunca, eh. No arrugaba nunca. No, pero no, yo. No, no, bueno. No, está bien. Todo el equipo. El equipo. Era que... Ahora sí, viste, le llegaban a pegar a un delantero de nosotros, este... El que pasaba la mitad de la cancha lo mataban, viste. O sea que tenías que jugar bien, ¿entendés? Limpio. No te digo que no pegarte, no lastimarte, no. Vos, un tipo que yo te veo ahora, está impecable todo tu pelo, impecable. Pero también en una época, la otra vez estuvo el Chivo Pavoni, me decía, yo me puse el peluquín porque no soportaba que me dijeran pelado. Yo quería ser coqueto. Que fue más, sí. Que esto, que lo otro. Bueno, vos estabas bien. ¿Tenías algún compañero que era medio coqueto ahí, por ahí? Este, sí. ¿Quién? El viejo Maldonado. ¿Chivita? Era terrible, era terrible, era terrible. Todos los días, se empilchaba nuevo, ¿no? ¿Cómo hace este viejo? Si gana lo mismo que nosotros, tiene más hijos que nosotros. Está casado 22 veces, ¿cómo carajo hace esto? Este, y un día viene el ruso Boris, que tenían aquí. Hola, el viejo, está por ahí, no sé dónde está, no sé dónde está. Este, le debía 60 camisas, 60. Le sacaba camisa y nunca se la pagó. Después, después le habrá pagado, qué sé yo. Pero antes de venir al club, iba a la camisería y se traía. Claro, con razón estaba siempre empilchado. Siempre empilchado de primero. Claro. Y galán al mango. Ah, galán. De azafata para abajo hasta. Lo que venía. Y no acá, en cualquier parte del mundo. ¿Ah, sí? Sí, sabía idioma. ¿Ah, sabía idioma Chivita? No sabía un carajo, él decía que sabía idioma. Andaba atrás del... Escuchame, ¿cómo encaraba Chivita? Qué sé yo, era bravísimo, era bravísimo. Chivita encaraba, este... Bueno, estar todo empilchadito, ya te digo. Un dandy. ¿Eh? Soy Jorge Maldonado, capitán de Independiente, soltero. Y le mostré el pasaporte, que el pasaporte decía soltero. Ya tenía tres hijos, cuatro hijos, ese yo. Cuántos hijos tenía. Pero era soltero. ¿Y con eso ya arrancaba? Claro, de ahí pasaporte... Teléfono, pasaporte, si era soltera, si era casado. Después viajaba, después... Recorría el mundo el tipo. Se quería quedar en todos los países que íbamos y en todas las provincias. Él se quería quedar porque tenía parientes. Pero nosotros ya lo junábamos, ¿viste? Entonces no. Escuchame. Y esa chiva siempre morocha, ¿era real o...? Sí, sí, no, no, era real. Era real esa chiva. Y el pelo morocho, bien morocho, ¿también era real? No. Tenía el... Acá el... ¿Se le ha hecho el hueco? El sacristán acá, viste, arriba, atrás. Y se pintaba. ¿Cómo se pintaba? ¿Cómo se pintaba? Ahí. Antes salía a la cancha y todo, y cuando iba de galán también. Se ponía el pelo para acá, primero se pintaba. Se ponía el pelo para acá y salía ahí. Escuchame, pero lo agarraba el agua y desteñía. Y claro, y cuando respiraba también. Pero ahí llevaba el secador de pelo y se daba de vuelta. Una cosa de locos. Qué lindo, hombre. Y otro de los muchachos que escondía la edad, viste. Él no escondía la edad, por lo menos no escondía la edad. Otro de los muchachos escondía la edad. ¿Quién era? No, ni por nada. ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¿Quién se hacía más pibe? ¿Eh? ¿Se hacía que era más pibe? Sí, se acababa de los años. Entonces, este, cuando íbamos afuera, estaban las pilas de pasaportes así, se le dábamos al representante, ponía ahí, ni pasábamos a aduana, nada. En esos tiempos no había problema. Pasaba. Después venía, te daban los pasaportes y se los repartía ahí para que los tengamos. Y un día los agarra Ferreiro, que era uno de los mayorcitos, pero tampoco. Entonces empezó a decir, nombre, nombre, tal, en el avión, ¿no? Le daba. Nació tal día, tal fecha, tal, y el otro estaba. ¿Viste? Tal, que nació en el año 38. ¿También tal? Ah, lo mató. Claro, lo mató, no te digo. Le dijo que era del 38 en serio. El 38, ya está en tal lado, tal lado. Qué lindo, ¿eh? Osvaldo. De alguna manera tendría que divertir. La última, sí, ahora sí, y gracias, gracias por todo, por todo este rato. La gente de RIMAX, que es número uno en propiedades, quiere saber, te quiere preguntar, ¿qué es de tu propiedad? ¿Qué cosa decís? Uy, esto es mío, esto yo siento que es una característica mía, muy particular mía. La pueden tener otros, pero vos decís, esto realmente es mío. Puede ser como futbolista, puede ser como persona, puede ser en tu casa. ¿Cuál es tu característica? Algo que decís, esto es de mi propiedad. Bueno, creo que no es bueno, es un defecto. ¿Viste? ¿Vos precisás algo? A veces me lo pedís y te lo doy. Aunque sea mentira. ¿Entendés? Y a veces te ofrezco. ¿Entendés? Veo que una cosa está mal o alguno se tiene que operar de algo y vos le digo, precisás algo. ¿Qué precisás? ¿Entendés? De tu propiedad es la generosidad. Claro, pero no es tan bueno, no es bueno ser así tampoco. Porque te agarran desde Gil, ¿viste? ¿Entendés? Es malo. También vos lo mirás por el lado malo. Porque no averiguás. A otro que le pasaba lo mismo era al gordo Troilo. Un día viene uno y le pide que mi hija se muera. Me metió la mano en el bolsillo. Viene y le dije, si este es soltero y no tiene hija. El gordo Troilo que dijo, menos mal que no hay una chica enferma, gracias a Dios. ¿Te das cuenta que...? Está bien eso. ¿Te das cuenta? Está bien eso, eh. Bueno, más o menos me pasa eso. Me enveneno, después me enveneno, viste. Porque te sentís un Gil que te usa mal. Será un problema del otro igual. Será un problema del otro. Ojalá que no sea un problema. Ojalá que no sea un problema. Pero la última será un problema del otro. Claro, claro. Osvaldo, gracias por venir. Bueno, te vamos a despedir. Y te vamos a... Vamos a despedir. 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 Quiero decirte, que era extraordinario. Nos divertimos mucho. Te quiero decir Que me divertí mucho. Y a mi me pasa esto. Yo creo que cuando me divierto al aire, la gente del otro lado, también se va a divertir . Digo, se va a emocionar con algunas cosas . La pasa mejor, va. Y seguramente la va a pasar bien escuchando anécdotas y ese recorrido que vos tuviste. Un recorrido muy importante, quiero decirte, porque fuiste un futbolista que integró ni más ni menos que las dos primeras Copas Libertadores que ganó Independiente. Y la pucha, si no empezaron a marcar el camino ustedes después de... Mirá, justamente lo que tenés ahí al lado, que es el rey de copas. Y ustedes empezaron a marcar ese camino. Vos fuiste integrante importante de ese equipo, con goles importantes en una copa, con goles importantes en la otra, pero sobre todo por el rendimiento. Y me queda algo, digo, ¿no? De ese que quería jugar a la pelota todo el día, de ese que le rompieron el violín en la casa y demás. Que después fue un gran futbolista y me acuerdo siempre de esta frase de mi tío que yo te dije. ¿Sabés lo que jugaba el Petit Somura, la pucha? Bueno, con eso seguramente muchos del otro lado que están van a decir lo mismo. ¿Sabés lo que jugaba el Petit Somura? Así que en principio, gracias por el fútbol, Osvaldo. Y permitimos que te demos un par de cositas para que te lleves. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, por acordarse de nosotros, de aquella época. Que fue un principio de todo lo que hoy es Independiente. Esperemos que vuelvan esas épocas gloriosas para poder disfrutar uno también. Bueno, te vas a llevar un par de cosas. En principio este, mirá. Que lo hace la gente de Karim. Gracias a la gente de Karim que hace estos delantales que son hermosos. Hermosos, ¿eh? Y no solamente hacen estos delantales. También le pueden vestir fiestas de 15, casamientos. Bueno, todos esos rituales, si se quieren, se los pueden engalanar la gente de Karim. Y también restaurantes que recién están abriendo y dicen, che, vamos a llamar a Karim. Nos meten manteles, cubiertos, vajillas. Bueno, absolutamente todo. Así que la gente de Karim te regala este, que es nuestro, de la cocina del rojo, para vos y con tu nombre. Eso por un lado. Por otro lado, la gente de Pertutti, mirá lo que te va a dar. Un zapatito de chocolate. ¿Cuánto calzabos? Este me lo puedo poner todavía, mirá, ando ahí nomás. Así que este zapatito de chocolate es para vos. Está hermoso, está hermoso. Por otro lado, la gente de RCT. RCT es un lugar en Chaparmalal. Que es RCT Club Vacacional, un complejo muy lindo, donde te va a entregar, para que te vayas un fin de semana, con la familia, y descanses ahí. Te va a dar un departamentito privado, es un lugar que tiene pileta climatizada, spa. Y tenés una playita privada, entre los acantelados, para que la pases lindo. Un fin de semana para que te vayas ahí. Por otro lado también, ¿te gusta el tango a vos? Tengo un lugar para que vayas un viernes. Un viernes. Ahí, ahí me gusta. Al Bar El Faro, te vas a ir en Villa Urquiza. Te invita a comer, el amigo Hugo, que es hincha independiente y va a estar orgulloso de que vayas con la familia. Escuchás unos tangos, las vas a pasar lindos y vas a comer algo. Escuché unos tangos ahí en el Bar El Faro, que es un clásico de Villa Urquiza. Y también, la gente de Punto Límite te invita a amorfar también y para que vayas a comer algo. Así que muchas gracias también a la gente de Punto Límite. Por otro lado, mirá, esta valija no te la vas a llevar porque la valija no, la valija no. ¿Porque está adentro? No, tampoco. El cobertor para valijas. ¿Por qué? Cada vez que viajás ahora en los aeropuertos o en algún lado, te ponen unos films, viste, que son, la verdad, que engorrosos. Entonces, ¿qué hace la gente de Cubritas? Te va a regalar un protector para valijas que es, viene con un seguro. ¿Qué es lo importante del seguro? Que si a vos te pasa algo con esta valija, te indemnizan y tenés un año de seguro y te lo indemnizan para que tu ropa o lo que lleves en la valija esté bien resguardado. Así que, gracias a la gente de Cubritas también, que te va a dar un cobertor, que lo tenés ahí adentro. ¿Qué más? Este me parece que yo no sé si te va a quedar para vos. Este me parece que te lo van a afanar. Sí. Mirá, la gente de Open 25, no solo la gorrita, te regala esta canasta llena de golosina. Llena de golosina. La vi por ahí a... Vos viniste con la nieta, ¿no? Sí. Llámala, vení, vení, Martina. ¿Dónde está Martina? Ahí, ya se le pergunto. Vení, dale, vení, vení, un minuto, vení, vení. Vení conmigo, vení, vení, un minuto, dale, vení. Vení, yo te voy a buscar, mirá. No, vení, yo te voy a buscar, ¿eh? Dale, Martina. Dale, vení, vení, un minuto, vení, dale, vení. Vení conmigo, dale, vení. Le digo que vas a hacer premio Nobel, ¿eh? Vení, dale, vení. Dale, un minuto, vení. Te voy a buscar, te dije que no te voy a buscar. Dale, vamos, vení. Vení, dame la mano, vení. Vamos. Vení. Mira, Martina, que quiero decir algo, hoy faltó, quiero decir algo, hoy faltó una de las chicas que a mí, que voy a confesarle con cámara, a mí me pone una cosita acá para tapar las ojeras, ¿viste? ¿Qué me maquilló hoy? Martina. Martina, un fenómeno. ¿Sí? Así que, mirá, esta canasta con golosina, yo creo que acá con los nietos va a tener un problema, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? No, es, si me tiran algún papelito es para que lo tire a la basura, no es para, adentro seguro que no va a tener nada. Bueno, esta también te la vas a llevar, escuchame, se la damos a ella para que la saque de cámara. Te la llevé, ya, sí. Llévate la, Martina, dale. Devolvela, ¿eh? Bueno, por otro lado, te vamos a regalar algo, mirá. Esta, y me quedó algo también de la charla, cuando en un momento te dijiste, nosotros jugábamos por esto. Bueno, también, también. Por esto, ¿no? Y eso, eso no tiene ningún precio. Eso es, eso es el sentimiento, ¿no? De hincha y que pudiste vestir la camiseta del club que sos hincha, pero cuando vos dijiste, nosotros jugábamos por esto, la pucha. Así que te vamos a regalar esta, ¿sí? Con la número 8. Claro, ahí está. Y con tu nombre. ¿Eh? Para que te la lleves. Mirá, tengo un nieto que ya lo ficharon en Independiente también. Mirá. En Capital. Y le dieron la camiseta esta, él ya tenía una. Y le dieron esta camiseta. Le dieron esta. Sí. Bueno, esta para vos. Bueno. Así que gracias, Osvaldo. Y por último, te vamos a pedir que esta, que es igual a la que te dimos, nos dejes una firma, nos dejes una dedicatoria en esta camiseta que nos vamos a, la vamos a guardar con mucho cariño y con mucho afecto, porque has pasado por este programa, por la cocina del Rojo, que también lo hacemos con mucho afecto. Bueno. ¿Qué dice ahí? ¿Qué escribiste ahí? ¿Qué escribiste ahí? Gracias por la hospitalidad. Y la firma de Osvaldo Mura. Osvaldo, un millón de gracias. No me puedo llevar más nada de acá, por ejemplo, aquel. ¿Aquel que está? ¿Al Rope? No, que está parado. ¿Aquel? ¿Al Johnny? El Johnny es un crack. Ese es un monstruo. Estás unos tragos en tu casa. Sí, no. No, ese es un fenómeno. A los vecinos, viste que le tengo bronca. Claro. Los pongo en pedo, los cago a palo y después... Ovaldito, un millón de gracias. Gracias por venir y te vuelvo a decir lo mismo. Gracias por el fútbol. Bueno. Sí. Gente, hemos pasado un mediodía extraordinario otra vez. Con una gloria de Independiente. Con un gran ocho. Que ganó las dos primeras Copas Libertadores. Uno de los que empezó a marcar el camino de la historia. Con Osvaldo Mura. Hasta la semana que viene. Gracias por ver el video.